Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic, y el tema de hoy es... El príncipe William, el duque de Cambridge, ayuda en los esfuerzos contra la pandemia para recaudar fondos, pero antes de continuar te invito a que te suscribas a este canal a fin de que puedas seguir recibiendo notas como esta. En las últimas semanas, Reino Unido ha visto un disparo en el número de casos de infectados por la pandemia, y su gobierno ha tenido que ajustar su estrategia en consecuencia, lo que ha supuesto también un cambio en el rol de la familia real. En un evento en Dublín, a principios de marzo, el príncipe Guillermo bromeó sobre el nuevo coronavirus, lo que mostró que al menos había estado prestando atención a las noticias y, días después, los apretones de manos fueron prohibidos en la misa por la Commonwealth, celebrada en la abadía de Westminster. Ahora, Guillermo y su mujer, Kate Middleton, están planeando varias respuestas a la crisis, y una de ellas ha sido revelada en la cuenta de Twitter de Kensington Palace este miércoles. Según el tuit, Guillermo apoya una campaña para obtener recaudación de fondos de la Fundación National Emergency Trust, o Fondo Nacional de Emergencias para las organizaciones benéficas locales que están ayudando a las personas afectadas por la pandemia. En un discurso en video habla sobre cómo la situación actual reflejaría el carácter de la sociedad británica. El deseo público de ayuda a raíz de esta tragedia debe ser gestionado y canalizado de la mejor forma posible. Y eso es por lo que tiene tanta importancia el establecimiento de National Emergency Trust, señala. La forma en que las comunidades locales apoyan a aquellos que están afectados refleja lo mejor de nuestros valores y de la naturaleza humana. La National Emergency Trust fue fundada el pasado otoño por Guillermo, que es ex piloto de ambulancias aéreas y actúa como patrón. En un discurso que dio en el primer evento de la organización mencionó el atentado de Londres de 2005, el incendio de la torre Grenfell y los ataques de Manchester en 2017, como los eventos que le impulsaron a involucrarse en este esfuerzo. En el video publicado este miércoles, Guillermo se refiere a ese evento. Dije que, en su lanzamiento del año pasado, que temía el día en que lo necesitáramos, dijo, desafortunadamente con el brote, ese día ha llegado antes de lo que cualquiera habría esperado. La campaña de Guillermo de William llega justo horas después de que el príncipe Harry y Meghan Markle anunciaran sus planes para llevar a cabo una respuesta caritativa a la crisis de salud mental que ha surgido por la pandemia, en una publicación en su cuenta de Instagram, Sussex Royal. Se despide tu amigo Tony Miskatón y te deseo un buen día.